Hola, hola mi gente bonita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues, ¿qué creen mis amores? Que el día de hoy vamos a preparar una riquísima refrescante agua de piña con pepino y limón. Como pueden darse cuenta mis amores, pues aquí tengo estos tres ingredientes que es como vamos a hacer nuestra agua y nos queda deliciosa mis amores. Yo aquí tengo una piña pero no la voy a ocupar toda, yo nada más voy a ocupar una cuarta parte de la piña, tengo un pepino y tengo ocho limones porque están chicos. Tengo tres litros de agua mis amores y tengo una taza de azúcar que en cada moldecito es media taza, entonces tengo una taza de azúcar, pero pues ya ustedes dependiendo cómo les guste de dulce o de simple su agua, entonces ahí ya dependiendo de ustedes. Y pues bueno, lo primero que vamos a hacer mis amores, vamos a pelar nuestro pepino y vamos a extraer nuestro jugo. Bueno, si a ustedes no les gusta el pepino con la semilla, pues hay que retirarse las corazones, hay que retirarse las semillitas y vean, vamos a tallarle para que quitarle el ácido del pepino. Bueno, yo siempre lo hago así chicas, porque una ocasión lo dejé así, dije ay no, no creo que sea verdad y se me amargó mi pepino, entonces por eso pues ya dije no. Tengo que cortarle las orillas y pues tallarle, vean, hasta que salga todo esto, está como espumita, entonces pues ya, ya lo dejamos. Yo voy a pelar mi pepino, mis amores, y le voy a extraer la, las semillas, que igual, de igual manera la vamos a colar por la piña. Se los vamos a dejar porque de igual manera los vamos a colar, ¿sale? Entonces, nada más es pelar nuestro pepino. Vamos a picarlo e irlo poniendo en nuestro vaso de la licuadora, chiquillas hermosas. Vean chicas, yo le voy a cortar un poco, pues para ayudarle a nuestra licuadora que no vayan tan grandes los trozos de nuestra, nuestra fruta o verdura, como ustedes la llamen. Se las, le dejé las, las semillas, mis amores, pues para, eh, que se ve, eh, la vamos a colar, entonces pues no hay problema, ¿sale? Voy a reservar estos dos pedazos. Ahora, chicas, lo que voy a hacer, voy a cortar mi piña. Les digo que yo nada más voy a ocupar la mitad. Voy a ocupar esta cuarta parte, mis amores, de mi piña, porque si está grande, entonces voy a ocupar este pedazo, este pedazo de piña, para licuarla. Yo no le voy a poner el, el centro de la piña, este, porque pues está como más durito, esto yo no se lo pongo, yo se lo retiro, mis amores, y queda esta agua bien buena, bien, 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 bien rica. Hoy, para estos días de, de mucho calor, chicas, nos queda perfectísima, porque está, mmm, riquísima. Estoy salivando, de verdad, que ya se, ya se me está antojando, mis amores. Ya se me está antojando. Ahora, corazones, vamos a extraer, ah, el jugo de mis limones, para agregárselo también. Bueno, pues ya extraje el jugo de nuestros limones, es un cuarto de taza de jugo de limón, se la vamos a agregar también, chicas. Le voy a agregar media taza, este, sí, media taza, de azúcar, y le vamos a agregar agüita, para llevar a licuar, chicas. Y regresamos, mis amores, vamos a licuarlo. Bueno, pues ya licuamos todo, chicas, ahora lo que voy a hacer, como mi vitrolero, este, su boquilla está muy chiquita, y para colarlo, pues no, no quiero hacer cochinero. Le vamos a agregar un poco de agua, mis amores. Ahora, aquí en la jarra, corazones, voy a ir licuando lo que molimos, o lo que licuamos, o como ustedes le quieran llamar. Pero, va a ser bien licuadito, porque, pues, si a ustedes no les importa toda la fibra de la piña, mis amores, pues, pónganlo así, tal cual. Pero, pues, luego ya ven que, pues, sí, como que se asienta, y al final como que queda toda la fibra abajo, y pues, como que es algo un poco desagradable. Entonces, por eso yo lo hago de esta manera. Le voy a regresar agua a mi vaso, para terminar de enjuagarla, chicas. Uy, no, esto queda riquísimo, para estos calorones. Uf, qué rico. Vean. Fue lo que nos quedó de nuestra piña. Uy, huele bien rico. Se la vamos a vaciar, mis amores. Mmm, vean nada más, qué color. Le voy a agregar a la otra media taza de azúcar. Y, pues, ahora vamos a moverle, chicas. Chicas del coro. Para, pues, disolver toda nuestra azúcar, mis amores. Y ahorita ya le vamos a agregar el hielo. Vean, ¿a poco no se ve bien buena nuestra agüita? Vean, qué riquísimo, chicas. Ok. Pero antes, mis amores, por eso yo dejé aquí estos pepinos. Porque yo le voy a picar pepino y le voy a picar a piña. A mi agüita, pues, para que se vea más coquetona. Unos cuadritos de nuestro pepino. Ok. Bueno, pues, vean, ya piqué un poquito de pepino y una rodaja de piña, mis amores. Pues, esto nada más como que para que se vea más, más chulo, más bonito esto. Para que sepan, pues, realmente de qué es nuestra agüita. Vean. Ahora le vamos a agregar bastante hielo, chicos. Bastante hielo para que quede riquísima nuestra agua. ¿A poco no se les antoja, mis amores? Vean, nada más que está chulada. Queda deliciosa. Y, pues, bueno, mis amores, ahora sí. Vámonos a la probadera, mis chicas bellas. Bueno, mis amores, se ha llegado la parte más sabrosa, que es la probadera, chicas. Vean, vamos a servirnos. Bueno, qué rico, qué rico, vean. Y ahora yo lo voy a decorar, chicas. Vean. Con la piña. Díganme ustedes si no se les ha antojado esta deliciosura. Y, pues, bueno, mis amores, vamos a probarla. Ah, pues, bueno, ya vamos a probar esta deliciosura que está fresca, fresquísima, chicas. Y vean qué bonito se ve así. Que sirvan sus vasitos así para sus familiares, para sus amigos. Se van a lucir con esta bebida refrescante. Vamos a probarla. Súper buenísima, chicas. Buenísima. Me quedó riquísima. Oh, qué rico. No, no, no se pasen. Esta. Mmm, 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 mmm. Mmm. Súper buena, súper deliciosa. Pues, bueno, mis queridísimos amigos, si has llegado hasta el final, solamente te invito a que te suscribas, a que comentes, a que compartas nuestros videos, pues, para que este canal siga creciendo más y más con la gracia de Dios y con la ayuda de todos y cada uno de ustedes. Y, pues, bueno, mis queridísimos amigos, les dejo más videos, recomendaciones de videos, unas tarjetitas, ya sea por aquí arriba o aquí abajo. Van a estar unas, apareciendo unas tarjetitas para que ustedes vayan a ver nuestros videos. Y, pues, bueno, saben que los quiere muchísimo su amiga Chepa. Les mando besos tronadores en sus cachetitos y nos vemos en el próximo video.